Florentino Almedo Ríos, de 24 años de edad, falleció al ser arrollado por un automovilista en el kilómetro 14 del lado Mondal, a unos 6.000 metros de la ruta internacional Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. El percance se registró a las 2.45 horas aproximadamente. La víctima circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Taiga color azul Chapa 964 CAG. El otro involucrado se dio a la fuga y abandonó en el lugar del hecho un rodado de la marca Toyota, modelo Carina color blanco, Chapa DAF 006. Efectivamente, hoy a las 02 horas aproximadamente, en la jurisdicción de la subcomisaría 014 de Noma Luisa, ocurrió un accidente de tránsito con derivación fatal, un motociclista, ¿verdad? Y aparentemente ha abandonado el conductor del automóvil, un automóvil de la marca Carina color blanco, abandonó en el lugar. Se llegó a identificar, inclusive ya está aprendido en la subcomisaría 014, quien dio altísimo grado de alcohol. Y diríamos por la imprudencia, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? El conductor de la madrugada está alcoholizado y una imprudencia criminal el conductor que conduce su vehículo en estado de ebriedad.